Todas las provincias, los atractivos, intentan brindar alegría y captar la mayor cantidad de público posible para promocionar los distintos servicios. Notamos que gracias a Dios sigue el mismo interés de la gente por Iguazú, por Misiones. Este año no nos ha favorecido mucho la ubicación en cuanto al stand, pero bueno, es así, no todos los años podemos estar en la entrada. Pero de cualquier forma la gente nos busca, nos consulta y bueno, con mucha expectativa para lo que va a ser el lunes y el martes, que para nosotros es el día en donde se concretan las ventas, ya que es exclusivo para profesionales. Entonces, esto año a año siempre va variando, tampoco es justo para el resto de la provincia del litoral que nosotros siempre estemos adelante. Y pienso que una de las cosas que por ahí estamos atrás es para eso, para captar que la gente circule y venga hasta el final de la feria. De todas maneras, tengo entendido que la provincia no dejó muchas opciones para poder ubicarnos. No, bueno, el tema de la ubicación, yo realmente no, o sea, de los stand y de la ubicación, no participé en su momento de las reuniones, no sé si fue consensuado o no, pero año a año están sumándose más prestadores, hay más ofertas. Yo me acuerdo que hace 10 años cuando veníamos a la PIT éramos 14, 20, hoy me estaban diciendo que el número supera los 70. Y creo que va a haber que buscar algún mecanismo o alguna forma para que todos puedan participar, pero que realmente sea efectivo y todos los recursos que uno destina a esta feria estén optimizados, ¿no? Porque si no, es como que somos muchos y por ahí cada vez trabajamos menos todos, ¿no? Así que no sé también si a los nuevos emprendimientos que se van sumando y demás, les va a servir venir, porque realmente no tienen la llegada que teníamos antes nosotros cuando empezábamos. Entonces pienso que una de las tareas para el año que viene va a ser buscar un mecanismo donde estemos todos de una forma más organizada y cómoda, ¿no? ¿Qué te pareció la apertura ayer? ¿Qué te parece la concurrencia de la gente a lo que es Misión? Vemos de que hay mucha expectativa con Misiones, aparte que tenemos diferentes, digamos, lugares, además de este lugar que es de la provincia oficial, hay otros stands que supongo habrán visitado. Pero bueno, queriendo que la gente entre a nuestra manzana, que vemos que circulan por afuera y tratamos de que lleguen hasta acá, creemos que todo es bastante bien. Todo lo que podamos hacer para que vengan a la provincia, obviamente lo hacemos y le estamos contando a nuestros clientes que hicimos un par de innovaciones dentro del área Catalatas, del plan de monitoramiento visual, que tenemos, digamos, filmaciones de lo que nosotros, de nuestros paseos en vivo, o sea, para más o menos tener una seguridad total de nuestros paseos y de nuestros pasajeros. Y estamos representando acá, estarían los del hecho, y contentos por estar acá, porque es la primera vez que vengo y viendo todo lo que es esto, es una locura realmente. ¿Cómo se comporta la gente o cómo responde la gente? No, bien, bien, estamos bien ubicados igualmente y están pasando, están pasando la gente, preguntan y ven a Misiones como un destino que realmente todos quieren visitar. Bueno, ¿y qué hoy tenemos? ¿Folletería en general? Sí, sí, folletería en general, tarjeta, está bien, para mañana se viene las biromes. ¿Es la primera vez que venís a la fiesta? Sí, es la primera vez. Bueno, ¿y como experiencia qué te dejó hasta ahora? Linda experiencia, conocer mucha gente, conocer mucha gente de viaje, todo, y bien, o sea, contento por esa parte, por el mismo viaje, porque vinimos todos juntos por el tour y hacernos conocidos por el camino, todo, es linda experiencia. Gracias. 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 Gracias.